Sus tesoros del cielo en sus manos, por lograr a este acuerdo feliz. Porque tengan los pobres en sus manos, a sus niños que acuden a mí. A la iglesia de Jesucristo, alabanzas de gloria y dolor, y dolor, poder y poder, que la iglesia de Cristo es el amor. A María encumiendan sus almas, por favor los conduzcan en su amor. Porque en murias de gloria las almas, en coronas rojadas a cruz. A la iglesia de Jesucristo, alabanzas de gloria y dolor, y dolor, poder y poder, que la iglesia de Jesucristo, alabanzas de gloria y dolor. Y dolor, nuestro amado y tu alba, que nos haga, que sea usted. A la iglesia de Jesucristo, alabanzas de gloria y dolor, y dolor, poder y poder, que la iglesia de Cristo es el amor.